En un rincón de mi cueva lo hallé y siempre que miro dentro de él me sorprendo. Encuentro siempre cosas nuevas, noticias, rarezas, curiosidades. Es el baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo y por eso cada día y en este momento de la voz silenciosa añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular, para aprenderla o para recordarla. Para poder conocer el significado del término bonanza, se hace necesario descubrir en primer lugar su origen etimológico. En este caso hay que subrayar que se trata de una palabra de origen latino pues deriva de bonachia, que se utilizaba para expresar el buen estado de la mar. La primera acepción de bonanza que incluye a la Real Academia Española en su diccionario hace referencia a un periodo de serenidad y calma en el mar. Por eso se habla de mar en bonanza cuando el océano no se encuentra agitado o revuelto. La expresión ir en bonanza, en un sentido similar, alude a la navegación que se realiza con viento suave. También se conoce como bonanza a la tranquilidad en general y a la prosperidad. Por ejemplo, estamos viviendo una época de bonanza, tenemos que aprovecharla. O este otro, la bonanza de la industria maderera ha generado miles de puestos de empleo en la región. Y uno más, ya llevamos varios años de penurias, no sé cuándo llegará a la bonanza. Bonanza, por otra parte, es el título de una serie de televisión producida en Estados Unidos que se emitió entre 1959 y 1973. Se trata de una de las series más extensas y exitosas de la historia de la televisión. A lo largo de sus 14 temporadas, Bonanza tuvo 431 capítulos. David Dorthod fue el creador de esta producción de televisión, que venía a contar las aventuras de la familia Carbright, que tenía como patriarca a un viudo llamado Ben. Este a su vez tenía tres hijos, el arquitecto Adam, que construyó la casa del rancho, que respondía a nombre de La Ponderosa, y que es donde viven, Eric y el joven Joseph Francis. Algunas de las curiosidades de la serie son las siguientes. Está considerada una de las producciones más longevas de la cadena de televisión AMC en Estados Unidos. En concreto, solo ha sido superada por la titulada Ley y Orden. Fue la primera serie de televisión de una hora de duración que se grababa en color. Ninguno de los actores que daban forma al elenco eran demasiado conocidos en Estados Unidos. El título de Bonanza se inspiró en un depósito de plata muy grande que existía. De la misma manera, no podemos pasar por alto que uno de los grandes humoristas de España tenía una expresión en la que recurría a emplear el término que nos ocupa. Nos estamos refiriendo al recientemente fallecido Chiquito de la Calzada, 1932-2017, que decía, si este caballo viene de Bonanza. Bonanza es además el nombre de varias localidades. Georgia, Oregón y Colorado son algunos de los estados norteamericanos que cuentan con pueblos que llevan este nombre. En la región autónoma del Atlántico Norte, Nicaragua, existe un municipio llamado Bonanza, donde viven casi 19.000 habitantes. Se trata de una región minera que está dividida en 43 comunidades. Roque de Bonanza, Puerto Bonanza y Reiguero de Bonanza, por último, son lugares que se encuentran en España. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? ¿Yo sí? ¿Yo sí? ¿Yo sí? ¿Yo sí? ¿Yo sí? ¿Yo sí? ¿Yo sí?